La Guardia Republica A-10 Thunderbolt II Guard Hall 25 de febrero de 1991 Una columna de las fuerzas de la Guardia Republicana Iraquí se dispersa debido a un ataque de la coalición Dos aviones de ataque A-10 Warthog de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos son comisionados a perseguirla y logran destruir ocho tanques en la retirada No obstante, las acciones continúan y desactivan ocho tanques más cerca de la ciudad de Kuwait Peligroso lugar donde habían sido derribados dos Douglas A-V-8B Harrier II Como si esto fuera poco Eliminaron a otros siete tanques fuera de la ciudad mientras ayudaban a las fuerzas terrestres de la Marina a combatir una ofensiva iraquí 23 tanques en un día Nada mal para un avión que nunca había sido probado en combate Hoy, el niño mimado de la Fuerza Aérea Estadounidense es el F-35 Lightning II Pero lo cierto es que aunque no son propios de comparación el A-10 Thunderbolt muestra una performance difícil de superar Quédate con nosotros porque en este nuevo video te vamos a contar la vigencia de esta temible aeronave con mucha mística conocida como Jabalí de los Aires Pero antes de continuar y si te gustan los aviones de combate militar te recordamos visitar nuestro canal Aviación Militar donde vas a encontrar el mejor contenido específico y exclusivo del mundo de las aeronaves militares y te aseguro no te vas a arrepentir Ahora sí, comencemos El Warthog técnicamente conocido como Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II fue autorizado para su producción el 10 de febrero de 1976 10 meses después de que finalizara la guerra de Vietnam Fue diseñado para funcionar con capacidades que no eran posibles en aviones de combate anteriores como por ejemplo proporcionar apoyo de tropas aliadas a bajas altitudes atacar a la oposición armada de vehículos móviles y brindar asistencia rápida a los soldados atrapados en fuego cruzado Demostró por completo sus características durante las operaciones en la Primera Guerra del Golfo apoyando a las tropas terrestres en una espectacular campaña de seis semanas de asaltos aéreos sumando en total las bajas de 1.200 unidades de artillería 2.000 unidades móviles 900 tanques y 12 helicópteros iraquíes durante todo el conflicto Además, a lo largo de los años sirvió en las misiones de mantenimiento de la paz en los Balcanes y las guerras contra el terrorismo en Irak Afganistán y Siria Con un costo por unidad equivalente en la actualidad a 46 millones de dólares pocos aviones de la Fuerza Aérea en los Estados Unidos son tan populares entre las tropas terrestres como esta poderosa aeronave Con respecto a sus características el A-10 se ha convertido en una de las plataformas de apoyo aéreo cercano preferidas de las tropas estadounidenses y de coalición en la Guerra de Medio Oriente Puede merodear cerca de las áreas de batalla durante largos periodos de tiempo y operar en condición nocturna y de baja visibilidad Su peso sin armamento es de aproximadamente 13 toneladas y aunque alcanza una velocidad de apenas 830 kilómetros por hora es altamente maniobrable lo que lo hace un objetivo difícil para la artillería terrestre Este avión monocabina fue el único diseño en torno a su enorme y potente sistema de armas La cantidad de daño que el avión puede ocasionar en combate es legendaria debido a que su armamento cuenta con 7 toneladas de municiones incluidas las bombas MK-82 y MK-84 de baja y alta resistencia ambas con 225 kilogramos Por otro lado cuenta con bombas de racimo incendiarias municiones de efectos combinados municiones dispensadoras de minas misiles Maverick AGM-65 y bombas guiadas por láser bengalas de contramedida infrarroja contramedida electrónica Gemmer Path cohetes de 70 milímetros bengalas de iluminación y misiles Sidewinder A y M9 entre otras poderosas armas Pero el arma que le da su fama es el General Electric GAU-8A Avenger una metralla automática estilo Gatling de 7 cañones de 30 milímetros accionada hidráulicamente Esta arma fue diseñada específicamente para un rol antitanque ofreciendo ráfagas muy potentes y precisas de 3.900 disparos por minuto Su sistema completo de armas GAU-8 pesa casi 2 toneladas con la carga máxima de municiones Con respecto a su blindaje los pilotos del A-10 están protegidos por 540 kilos de armadura de titanio en capas lo que también protege partes del sistema de control de vuelo y se la conoce como la bañera Esta es capaz de soportar los golpes directos de proyectiles perforantes y explosivos de hasta 23 milímetros Aunque hay que mencionar que lo que mejor protegido se encuentra son sus celdas de combustible autosellantes recubiertas interna y externamente con una espuma protectora de poliuretano reticulada ya que su función es la de contener los pedazos de fuselaje dañado y restringe el derrame de combustible en caso de daño Además, cuenta con sistemas de imágenes de visión nocturna y de navegación manual como backup al hidráulico Esto permite a los pilotos volar y aterrizar en caso de pérdida de potencia Como ejemplo de esta funcionalidad vale citar la anécdota del capitán Kim Campbell quien en 2003 sufrió graves daños mientras volaba en una misión sobre Bagdad Cuando regresaba a la base después de varios pases recibió un fuerte fuego antiaéreo Con ambos sistemas hidráulicos desconectados cambió a su sistema de respaldo llamado reversión manual pudo enderezar el avión y lo llevó a su base de forma segura Una característica inusual del Warthog es que muchas de las partes de este avión son intercambiables entre los lados derecho e izquierdo incluyendo los motores el tren de aterrizaje principal y los estabilizadores verticales El robusto tren de aterrizaje las ruedas de baja presión y las grandes alas rectas le permiten utilizar pistas cortas y en mal estado incluso con una pesada carga de armamento Una de las mejores proyectadas para el 2024 es el audio en cabina aplicado en los F-16 y que comprende un sistema de audio tridimensional con alertas más precisas durante una falla y un sistema de cancelación del ruido en cabina que reduce la fatiga y el cansancio del piloto Con respecto a su diseño el A-10 cuenta con un aspecto muy particular en la trompa con rasgos de tiburón o jabalí y por el cual toma su apodo sumado al sonido de los motores turbofan de alto bypass General Electric TF34-100A que le otorgan su carácter tan temible Incluso en varias ocasiones las tropas iraquíes se refirieron al A-10 como La Cruz de la Muerte debido a la forma de su ala y poder de fuego Los cambios geopolíticos y la evolución tecnológica militar le han planteado desafíos al Warthog El propósito específico de su construcción fue para ser utilizado durante posibles enfrentamientos en la Guerra Fría contra tanques en la Unión Soviética en una hipótesis de ataque terrestre a los aliados europeos de los Estados Unidos Luego de la caída del Muro de Berlín El A-10 ha demostrado una versatilidad transformándose en una carta ganadora para operaciones de soporte aéreo cercano con capacidad de vuelo bajo como lo demostró en el Conflicto del Golfo 40 A-10 están estacionados en la base de la Fuerza Aérea Davis Mountain en Tucson a la espera de que sean requeridos para el apoyo de las tropas estadounidenses ya que estas aeronaves seguirán en servicio durante otras dos décadas Los planes actuales son mantener siete escuadrones de A-10 entre unidades activas de Reserva y de la Guardia Nacional Aérea hasta 2040 Ahora nos gustaría conocer tu opinión y tú ¿Qué opinas de esta aeronave de diseño tan particular? ¿Crees que se ha ganado su reputación? Déjanos tu comentario en la bandeja de aquí abajo y si te gustó nuestro video suscríbete al canal para seguir explorando juntos el amplio mundo militar Gracias por acompañarnos hasta aquí y te esperamos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!